¿Qué es el Partido Nacional? ¿Qué es el Partido Nacional? Porque hay ciertas incógnitas e interrogantes de quiénes van a ser los cuatro primeros de lo que va a ser esta plancha de 16 que va a ir hacia octubre, que si bien va a haber una presentación de lo que es el equipo de la Diputación el próximo 29 de agosto, pero sí los cuatro primeros que hay esa interrogante incógnita por parte de muchos dirigentes, pero también de mucha prensa y es natural. Hoy también de alguna manera vamos a develar que por supuesto vamos a estar encabezando esa lista de Diputación. Se va a develar que Carlos Silva va a ser el primer suplente de esta lista por haber tenido la lista más votada dentro de lo que es Aire Fresco. Se va a develar que la doctora Rosita Blanco va a ser la mujer de esta fórmula porque es alguien con mucha experiencia, con mucha vida, que viene de afuera de lo que tiene que ver con la actividad política, pero que está de lleno metida en la actividad social, trabajando con los adolescentes, trabajando con los niños, trabajando en muchos lugares con situaciones realmente complicadas. Y también se va a develar que el cuarto por supuesto va a ser de esta lista, los primeros cuatro va a ser Andrés Prati de la lista 404, que salió segunda en lo que fue la contienda en cuanto a la interna. Entonces es una noche muy linda, es una noche que realmente vemos la cantidad de gente que hay y realmente emociona porque vemos lo que es el día hoy viernes aquí en Salto con lluvia, con frío, de noche. Y ver este Ateneo colmado que realmente quedó chico, realmente nos llena en un momento que decíamos, bueno, veremos cuántos somos, es un plenario, no es un acto, acá no hay... Y realmente son de las cosas y las señales que empieza a dar la gente, que nos empieza a poner una mochila realmente espectacular, que estamos dispuestos a llevarla adelante porque la gente realmente siente y necesita un cambio.